En una entrevista, el cantante abrió su corazón y recordó su dura historia. Francisco Benítez logró conquistar el corazón de los jurados con su inmenso talento, y se consagró como ganador del exitoso programa La Voz Argentina, en 2021. El joven supo surfear los obstáculos y brillar en el reality, llegando con su performance a traspasar la pantalla y obnubilar a la audiencia. El oriundo de la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa posee un trastorno en el habla que no le impidió coronarse campeón. Su participación en el ciclo conducido por Marley le impidió presenciar el parto de su hijo Ciro. Sin dudas, dejó todo su esfuerzo para conseguir el tan anhelado trofeo y con mucho mérito lo obtuvo. A pesar de su felicidad por posicionarse en el primer puesto del reality, su alegría se vio opacada por las opiniones y comentarios, de personas malintencionadas, que aseguraban que había ganado por lástima. «Canto desde los diez años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar». «Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente», explicó Francisco Benítez en un live de Instagram de Primicias Ya. En referencia con la experiencia vivida en la voz, el cantante sostuvo, «Para mí las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí. Decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando. Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar. Estuve mucho tiempo en mi casa encerrado, estuvo en un pozo del que no quería salir y estar en la voz argentina fue realmente como que hice algo para mí», afirmó el artista. Y esos comentarios es como que te bajonean, «La gente se tomó en serio todo este tema del reality, y creen que gané algo por dar lástima, y no es así. La gente tiene que seguir apoyando al programa, y no por haber ganado hay que creerse el mejor de todos, la vida sigue y ahora estoy muy contento con que el programa vuelva, estaré ahí viéndolo cada noche», concluyó Francisco Benítez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!